Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6523. Estamos en Superastro Luna y para hoy, miércoles 29 de diciembre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, que es el número 1, 3, 2, 5, signo Aries. Verifiquemos el resultado. Hoy gana el número 1, 3, 2, 5, Aries, 13, 25, el signo Aries. Delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.